Presento a ustedes el equipo que he designado para esta transición hacia una nueva alternancia. Tras casi 18 años fuera del poder, el PRI recupera Jalisco. El viejo aparato de Estado hoy ha mutado en una generación pragmática que en busca de legitimidad habla con conceptos de tecnocracia. Gobernanza efectiva, así se catalogó a los casi 50 perfiles que fueron presentados el mediodía de ayer y que encabezarán la entrega-recepción de la mano del gobierno panista de Emilio González. Este modelo vale la pena recalcar. Hasta el momento ha sido socializado en las instituciones educativas, en Cámara, esto es como la Universidad de Balejara, el Inteso, el TEC de Monterrey, la Universidad Panamericana, así como organismos también de la sociedad, también la Cámara, el Comercio, el Centro Profesarial de Jalisco, el Parmex, el Consejo Económico y Social de Jalisco. Ello deja clara nuestra visión de que en los tiempos actuales el concepto que vamos a impulsar es la gobernanza. Para nosotros es muy claro. Primero, no vamos a reemplazar el gobierno de Jalisco, pero sí vamos a direccionarlo de manera diferente. Primero, mantendremos lo que está bien hecho, pero sobre todo identificaremos lo que tiene que cambiar. Rescataremos lo bueno y transformaremos lo necesario. Segundo, se trata de llevar a cabo un proceso de transición apegado a derecho. Y tercero, que este proceso sea bien y transparente. En un acto más escénico que de diálogo, el gobernador entrante Aristóteles Sandoval Díaz presentó a un numeroso equipo de transición que en el papel integra a académicos, políticos y personajes del ámbito empresarial. Presento a ustedes el equipo que he designado para esta transición hacia una nueva alternancia. Como coordinador general para la transición, el maestro Ricardo Villanueva Romerín. Como coordinador general de innovación gubernamental, nos acompaña el doctor Luis Efe Aguilar Villanueva. Como coordinador general de política económica, nos acompaña José Palazos Jiménez. Como coordinadora general de política social, nos acompañará la maestra Carolina Toro Morales. Y coordinadora general de seguridad integral, nos acompañará el maestro Gerardo Octavio Solis Gómez. Como presidente del Consejo Consultivo Ciudadano, tuve bien invitar al ingeniero Enrique de Aguilar. Como consejero en política económica, nos acompañará el centro de Alejandro García Leal o Acevedo. El nuevo gobierno del PRI, el que se presentó ayer frente a las cámaras, es el mismo que dejó una deuda impagable en el municipio de Guadalajara. Y el Círculo Rojo de Aristóteles Sandoval, el que lo acompañó durante tres años, hoy repite la tarea. La segunda oportunidad ya es suya. En este encuentro, organización de la fotografía oficial, testigo de transición. De gobernador electo, Aristóteles Sandoval.